¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jotan Aranjito y hoy en primera me estarán viendo desde un ángulo diferente al que normalmente me suelen ver, ya que a ese lado tengo, ahí detrásito, tengo la conexión, pues el switch, como se diga, no sé cómo lo conozcan ustedes, es el enchufe donde conecto los cargadores, los cables y todo eso. Entonces el celular se me descargó viendo el partido que vamos a analizar, por lo cual estarán viendo la otra parte de la habitación que normalmente nunca se ve, no es mucho, no están los pósters, no es nada, simplemente es un armario. Ese póster sí está ahí bonito, detrás mío también está la guitarra, pero bueno, esto no importa, no nos enrollemos con tonterías. Vamos a analizar el partido entre Junior y Nacional, bueno, Nacional y Junior, que en Nacional iba Locante. Locante, que estúpido, iba de local, iba de local, por lo cual pues vamos a analizar el partido que ya vemos que nos dejó muchas cosas y muchas polémicas, por lo cual quiero mucha de su opinión abajo en los comentarios, sea cincha de Junior, sea cincha de Nacional o simplemente sea cincha del fútbol profesional colombiano, así que los veo abajo en los comentarios y vamos a ello. Bueno, tengo que mencionar que me gustó demasiado el partido de Junior, pero demasiado. Me pareció un partido muy bueno, muy correcto. ¿Por qué? En el primer tiempo, en ciertos tramos, Junior casi no tenía el balón, ¿cierto? Pero estaba muy ordenado, se le notaba una figura con la que trataba de defender, bueno, no tenía el resultado ni nada, pero trataba de defenderse muy bien, quizás buscando los espacios que estaba mostrando un Nacional, un poquito alargado, que no hacía más que unos toques cancinos, que era muy predecible, excepto unas que otras veces que los laterales intentaban desbordar, intentaban un poquito de gambeta, un poquito la finta, cosas como esas del estilo, ¿si me entienden? Pero de resto Nacional era un equipo bastante, pero bastante predecible, lo cual no está para nada bien teniendo las individualidades que tiene, pero ya más tarde hablaremos de ello. La primera jugada polémica de la que tenemos que hablar es la del gol anulado a Miguel Ángel Borjateo. El gol que le anularon a Junior puede ser fuera del lugar. José Antonio Vélez, creo que se llama así el señor, nos dio el dato de que anularon ese gol por 1,2 centímetros. 1,2 centímetros, a ver, ¿cómo les explico? Aquí tengo una regla muy bien para el ejercicio. 1,2 centímetros, para que lo vean. Empecemos aquí desde el 15, es esta rayita. Venga, ¿estás enfocando? Sí, sí, estás enfocando. Es desde aquí, desde el 15, hasta acá, hasta acá. Este espacio que ustedes están viendo, desde ahí se ve muy grande, pero miren lo que pasa. Es que no es ni mi nariz, no es ni mi nariz, no es nada, es que no es nada. Es que es prácticamente un centímetro. ¿Cómo nos ponemos con esas estupideces de verdad? Que estaba adelantado. Bueno, sí, pero es un centímetro, por Dios, un poquito de sentido común. Estaba adelantado, sí, pero ¿cuál es la idea de penalizar el hecho de que está adelantado? Que el jugador pueda tomar ventaja. Tú no sacas ventaja de un centímetro, no la sacas. La sacas de 20, lo sacas de 30, esta regla mía de 30 centímetros. De esto sí puede sacar ventaja. Claro que sí, si estás adelantado esto, evidentemente tienes que anularlo. Si estás adelantado, 15, 20, ¿cierto? Pero, pero, hasta 5, hasta 5, pero eso ya también es muy fino. Pero un centímetro, un centímetro. Eso ya me parece que es exagerar. Ya me parece que son unas idas de olla brutales que hasta que no se arreglamente esto no vamos a dejar de ver esas cosas. Por lo cual, lamentable es eso para Junior. Ese gol hubiera cambiado el rumbo del partido porque Junior estaba jugando muy, pero que muy bien. Y merecía irse a los vestuarios un gol a favor. Y es más, durante ciertos tramos del segundo tiempo también lo hizo muy bien. Pero principalmente en el primer tiempo el equipo se vio muy bien. Jugando bien con balón, llegando, aproximándose y sin balón, que eso me pareció lo importante, bastante ordenado. Siempre con la figura, siempre cerrando espacios, complicando el juego de Nacional. Pero si me preguntan a mí, yo no hubiera invalidado ese gol nunca en la vida. Pero nunca. O sea, me parece una idea de olla exorbitante. Bueno, eso fue hablando del primer tiempo. Ahora hablemos del segundo. Y es que el profesor Guimarães tenía una nómina alternativa. Evidentemente porque tiene que disputar los partidos con Guaraní. Pero el partido con Guaraní. Y luego se le viene, no sé quién, Millonarios. Millonarios fue que dijeron si Millonarios se le viene. Entonces tiene un calendario apretado. Lo bueno es que contra Guaraní ya sacó resultado. Pero no se puede ir a confiar. Ni mucho menos se puede ir a confiar, por Dios. No, no, no. Esto no puede pasar. Pero, lo que les digo, tenía una nómina alternativa. Luego se metió a Rovira. Metió al riflecito Andrade. Y se me olvida quién más dejó, quién más metió. Pero estuvieron bastante bien los cambios. Incluso metió a Harlan. Que ya comentaremos la jugada de Teo y el penalti. Pero hizo los cambios y estuvieron muy bien. Ya el equipo era el titular y ya jugaba mejor. Y es que hubo un punto de inflexión. El primero. A Nacional le sacan una tarjeta roja. A mi parecer, injusta. ¿Por qué? Porque los dos jugadores fueron a la disputa del balón. Pero con el pie. Y ninguno fue a patear al otro. Ninguno fue a patear al otro. Ambos fueron a disputar el balón. Se pegaron fuerte y expulsaron al de Nacional. Cosa que no me parece para nada justa. No me parece que eso haya sido una decisión acertada. No sé ustedes qué pensarán. Pero no me parece si los dos van a la disputa del balón. Con la misma vehemencia. Que uno salga más damnificado que otro. No me parece que afecte. Por lo cual, me pareció injusta esa roja. Me pareció injusta esa roja. Ah, luego vendría la jugada esta. Fue el mismo. Fue el mismo. En la que Teo. Siendo Teo. Porque él es así. Porque lo conocemos. De lo que tiene de talentoso. Lo tiene de mala persona. Va y busca a Harlan. Busca a pelea con Harlan. Y le da un cabezazo. Y Harlan, muy inteligente. Y con la cabeza muy fría. No le sigue el juego. Él intenta evadir la pelea. Y por eso el juez Tuck determinó. Que solo era roja para Teo. Muy bien sacada esa roja. Teo. No sé qué le pasa. Es que de verdad. Tiene un talento descomunal. Que lo malgasta. Con ese tipo de acciones. No deberían ser. No deberían ser. Así que dejó a Junior con 10. Muy justamente lo que les digo. La de Nacional no me pareció roja. La de Junior es evidente. Que sí lo es. Eso sí. Aunque los dos se quedaron con 10. Nacional venía mejorando. Nacional venía en un ascenso. Luego. No sé. La cabeza se le calentó a Junior. Y no siguió jugando. De la misma manera que jugaba el primer tiempo. Que fue tan bueno. Porque fue un primer tiempo muy bueno. Si me entienden. Muy bueno. Lo que les digo. Con mucho orden. Mucho orden. En cambio. Ya al final. No. Ese orden no estaba. Ese orden no estaba. Luego vino el penalti. Un penalti. Claro. Tú no puedes esperar. Que si yo voy corriendo. Y tú me haces un tackle. Pues no te piden. No te piden penal. Es un penalti completamente justo. Lo decían en la transmisión. Fue un penalti. Fue una jugada de fútbol americano. O sea. Fue una ridiculez. Por lo cual. Es justo que lo hayan pitado. Y. Si me preguntan. Bueno. Ahí terminó el partido. No. No sucedió mucho más. Excepto que Miguelito Borja. Desperdició una oportunidad. Pero. Pero de resto. No sucedió mucho más. Ahí terminó el partido. Y si me preguntan a mí. La victoria no fue justa. O por lo menos obedeciendo al primer tiempo. Junior merecía irse con un gol. Y eso de que le anularan un gol por un centímetro. Menos de lo que mide. Bueno. Quizás. Lo que mide esta tapita. De ancho. Sí. Lo que mide esta tapita de ancho. Me parece una cosa. Una grosería. Una falta de respeto. Por eso. Me pareció muy injusto. Los hinchas de Junior. Si alguno está viendo esto. Con lo que se deben quedar. Es que el equipo jugó bien. Y que cuando el equipo se sale de las casillas. Como lo hizo Teo. Y como hizo que hiciera todo el equipo. Pues. Ahí las cosas salen mal. Ahí las cosas salen mal. Pero mientras se mantengan. El equipo ordenado. Y frío. O sea. Frío. Eso es lo principal. Van a jugar muy bien. Hoy. Amaranto mostró una idea de juego fenomenal. Que le salió muy bien. Que le sirvió para someter a Nacional. A Nacional. Que también juega el fútbol. No sé. Hay ese tema para pensar. Amigos. Coméntenme abajo. En la caja de comentarios. Díganme. Qué opinan. Qué pasó con la polémica. Si hay algún hincha de Junior. Que se manifieste. Y me diga. Qué le pareció el partido. Cómo vio al equipo. Si sigue confiando en Amaranto. Si hay algún hincha de Nacional. Díganme. Cómo ve al equipo. Qué le parece. Y nada más gente. Yo me despido. Muchas gracias. Por ver el video. Y nos vemos mañana. Adiós.